Han postergado sus propias vidas por cuidarla de otros. Son las cuidadoras de personas dependientes y como una forma de apoyarlas en esa labor, que generalmente no tiene remuneración, Prodemu, y su entrega de equipos telefónicos para ayudarlas en su diario trabajo. Importante, muy agradecida igual, lo consideramos a nosotras, a todas, y especialmente a mí igual, de un hijo. De un hijo, no es su discapacidad, no es que sea inválido o algo, pero él tiene una insuficiencia renal crónica, sus dos riñones están muy dañados. Yo con esto ahora voy a poder tener más beneficio, comunicarme, saber más de este beneficio. Las cifras indican que de las personas que asumen el cuidado de otras, en un 86% corresponden a mujeres, las que de paso ven generalmente disminuida su capacidad económica. Mucho, porque uno al ser cuidadora se limita mucho en trabajo. Bueno, yo trabajo mediodía, porque después me dedico a mi casa, porque también por mi hija. Bueno, este año ha sido mejor que el año pasado. Tengo mucho apoyo en el colegio, mi hija ha avanzado harto. Así que este año he logrado que esté hasta las tres en clase. No es la primera entrega que realiza Prodemo de equipos de este tipo, pero antes fueron destinadas a mujeres que desarrollaban labores como la pesca y la agricultura. Este programa busca entregar una herramienta digital y empoderar a las mujeres, mujeres que son cuidadoras, para que ellas puedan hacer trámites, generalmente son trámites médicos u otro tipo de trámites, a través de un teléfono móvil. Entregamos 40 celulares, ahora en la comuna de San Javier, con un año de internet gratuito. Este es un programa que la Fundación Prodemo ya ha ejecutado en otros territorios, pero con otro público. Herramienta que incluye la contratación de un servicio de telefonía por un año, con la que también se podrá disminuir el aislamiento, al que muchas veces las obliga a su condición de cuidadoras. Esta vez, en convenio con el Ministerio del Trabajo y Telecomunicaciones y el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros como Fundación Prodemo estamos ejecutando este programa específicamente para las mujeres cuidadoras, lo que es muy importante, ya que les va a permitir tener esta herramienta que disminuye las brechas de género, ya que el mayor porcentaje de personas que cuidan, más del 85%, son mujeres. Esto es parte de un proyecto que se espera sea aprobado y que llevará por nombre el Sistema Nacional de Cuidadoras. Esto es muy importante porque hemos observado que muchas de las mujeres cuidadoras son mujeres que no tienen recursos suficientes porque dejan de lado sus trabajos y su vida personal para poder cuidar un tercero. Pero también tiene que ver cómo nosotros vamos profundizando que el Sistema Nacional de Cuidado es necesario como política de Estado que va a ingresar ahora durante el segundo, último trimestre como proyecto de ley que permite poder tener un aumento de recursos significativos para que las personas que cuidan no dejen de su lado su vida personal. Primera entrega que se materializó en el Parque Jerónimo Lagos, Lisboa, con la que se espera facilitar en parte la difícil labor de cuidar a una persona dependiente. Entonces, por supuesto, a través de este mismo dispositivo van a ver que... ¡Gracias!